Durante su campaña para alcanzar la presidencia de México, Felipe Calderón se autonombró el presidente del empleo. Seis años después, las cifras no lo favorecen. Constituye su administración con un déficit importante en el número de nuevas plazas de trabajo. Eduardo Martínez, nuestro corresponsal, nos informa. Mario Caldiño es uno de los 45.000 trabajadores que quedaron en la calle tras el cierre por decreto presidencial de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro en octubre de 2010. He trabajado de ayudantes de albañil, he trabajado, como vulgarmente dice, corredor de mercados sobre ruedas, esperándonos de la patrulla que no nos lleve, he trabajado de todo. Pero lo más importante es que mi familia no se quede sin comer y sin hacer trabajos ilícitos. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha tratado por la vía legal y de la movilización recuperar su fuente de empleo, tal como lo han hecho los pilotos y sobrecargos de Mexicana de Aviación, quienes perdieron su trabajo por los malos manejos financieros en la empresa, que podría ser declarada en quiebra. Mexicana, volando y todos trabajando. Mauricio Aguilera trabajó 29 años en la aerolínea, que dominaba el 70% del mercado aéreo. Consiguió colocarse en una nueva empresa, pero bajo otras condiciones. Estamos a merced de lo que dispongan las altas, los altos mandos, en términos de, esto es lo que hay, así es la visión concreta, esto es lo que hay, lo toma o lo deja, porque afuera no hay nada, usted ya perdió, entonces, digamos, hay que ser prudente y hay que ser consecuente con la realidad. Una realidad que mantiene a casi 3 millones de personas sin trabajo y a 13 millones en el subempleo. Aún así, el presidente saliente asegura haber cumplido. Me comprometí a trabajar arduamente por construir una economía competitiva y generadora de empleo, una economía que abriera las puertas al bienestar de los mexicanos. De acuerdo con cifras oficiales, en promedio se crearon unos 350 mil empleos por año durante el sexenio, menos de la mitad que se requieren para satisfacer la creciente demanda. El empleo te lo genera el crecimiento económico, te lo genera el fortalecimiento del mercado interno, te lo genera el gasto eficiente del sector público, la inversión pública que se ha desplomado, esos factores son los que te generan el empleo. El nuevo gobierno dice deberá generar las condiciones necesarias para rebasar el desempeño de su antecesor y alcanzar una tasa de crecimiento superior al 6% para reducir el índice de desocupación. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.